¡Bienvenida a ella! ¡Es la primera parecida finalista! ¡A ver! ¡Wanda nada! ¡Ah, bueno! Está con la valija lista para irse a Europa. Sí. Tiene todo preparado en caso que le toque irse. Excelente. Y se tiene acompañante, Wanda. ¡Bienvenida! A ver. Pero, te digo una cosa, la semana pasada llegaste a la Argentina. Ahora estás acá. Hablando en serio, digo, ¿ya tenés pensado con quién te irías a Europa si te lo llevás? Sí, con nueve de mis amigas. ¿Una de tus amigas cómo se llama? Florencia. ¿Y está mirando? Sí. ¿Expectante? Sí. Muy bien. ¿Y qué llevas en la valija? ¿Qué es lo primero que pusiste para Europa? Eh, no, el celular a Drago. No, perdón. ¿Una foto? Claro, una foto. Mirá. Yo tengo el pasaporte al día, eh. Drago va, vos lo decís, y se prende pie de vacaciones todo el tiempo acá. Y, a ver, ¿podemos ver la foto de Wanda? A ver, a ver. A ver, ella es Wanda. ¡Ahí está! No, es que no se puede creer. Todo un camino para llegar a este día. Primera parecida. Muy bien, eh. Mirá a Wanda. Parecida, eh. Mirá la de cerca. ¿Qué ve el jurado que sería su fuerte? ¿Ada? ¿Vos lo ves igual? Igual, igual. La boca, los ojos, el pelo. Impresionante. ¿Sabés qué pasa? Que hoy, para llegar a la final, tienen que haber tenido algo más que los rasgos. La actitud. Porque todos saben transmitir lo que es el famoso también, con la mirada. Claro. Las poses ya están muy estudiadas, entonces van más allá del rasgo. Porque rasgos son todos iguales, pero todos además tienen el semblante de los famosos. Wanda. Wanda y Údica, o sea... No, no, Wanda es una cosa. Sí, pero Wanda, mirá. Posa y Wanda. A ver, posa y Wanda. ¡Igual! Oh, no, Mariano, no, pero igual es Chacalla, la sacaste. ¡Mirá lo que es! Sí, obvio, Wanda. ¡Igual! Pero Wanda. Sí. Es Wanda. Muy parecida, eh. Wanda, nana, primera finalista, se iría con su amiga. Te digo, me imagino, ¿vos de dónde sos? ¿De qué barrio sos? De barrio Jardín, de Córdoba Capital. De Córdoba Capital. Y te dijo, nada, me imagino la gente de tu cuadra, de tu barrio. Todo Córdoba revolucionado. Claro. De trabajo en todos lados. Ah, están hinchando para que ganes. ¡Uy! Vamos, vamos. ¿Y vos de qué trabajás? Trabajo en la legislatura. ¿Y te dieron días en caso de que te lo ganes? Yo te digo, casi te vas con los pasajes, bueno, hay que usarlos. Tengo que agradecer a mis jefas que me dejaron venir hoy y a mis compañeros que me están haciendo el aguante. ¡Ah, buena onda! Sí. ¡Mirá onda, Nara! ¡Ay, ay, ay, Beto Cacela, me voy a la puerta, Beto! Sí, acá compás. Pero, Beto, ¿vos viste, no, los trofeos de Adrián Pallarolz? Esto te potencia tu carrera, pero te lo lleva a la voz impresionante. Mirá lo que es. Pero Jodica se emociona cuando ve.